¿Cuántas luces pueden ver desde aquí? Mientras esperan sin razón Abriendo paso en un mar de voces y soledad ¿Por qué preguntas dónde van? Aquí en tus manos puedo ver su sangre Los resundes en esta oscuridad Hasta desaparecer Puedes verme bien ¿Quieres entender? Sin despegarse de aquel balcón De paso a paso una maleta hacia el fin En sus ojos ya no hay más temor Solo satisfacción ¿Qué haces ahí en silencio? Mírame bien, te espero Ya perdiendo la esperanza Pero sobreviviendo ¿Y qué haces ahí en silencio? Mírame bien, respiro Entre tanta esperanza Caminamos de nuevo Sé que encontrarás Sé que encontrarás La forma de salir Tomarás 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 El sol Hoy Tomarás 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 Gracias por ver el video.